El Día del Inmigrante Como representante de la colectividad francesa, quiero hacer una breve reseña de la inmigración francesa en Argentina, y en especial en esta ciudad de Esquel. La gran ola de franceses desembarca en 1820 en el puerto de Buenos Aires, un poco antes que la de los españoles e italianos. Llegan unos 220.000 franceses a instalarse definitivamente. Las razones por las que vinieron fueron las de muchos otros inmigrantes. Redefinición de fronteras, rechazo ideológico a la guerra, temor a ser perseguido, negativas a pelear, escasez de tierras para cultivar, ausencia de porvenir, huyendo de pestes, del hambre. Pero siempre con la esperanza puesta en ese sueño de progresar en un lugar en el mundo donde establecerse y lograr estabilidad espiritual, familiar y laboral. En esta región de la Patagonia no fue la excepción. Los argentinos adoptaron a estos franceses tanto como ellos necesitaban ser adoptados. En sus valijas traían conocimientos de vías férreas, de comunicación, de industrialización, de docencia y colaboraron cuanta actividad les fue posible y compartieron sus experiencias. Saint-Exupéry y Mermos, pilotos de aeropostal trayendo el correo hasta Comodoro Rivadavia y Treleo y cruzando la cordillera como si fuera un viaje placentero. Expertos en vías férreas que vinieron a aportar sus conocimientos de la que fuera utilizada en la Segunda Guerra Mundial para transportar armas y alimentos, la vía de nuestra trochita. También hay historias de franceses en lo que fue la construcción de la presa Futalefou. Tantas empresas extranjeras aportaron ingenieros, técnicos, capataces y tantos otros. En el Parque Nacional Los Alerses hay historias de franceses, como aquel que nunca se supo su destino final, pero que nos dejó su legado de la playa de Francés. En esta ciudad de Esquel hay muchas historias de franceses, con grandes ambiciones de progreso, como mi padre, Michel Pellin, el francés, como muchos lo conocían, cuando abrió su gran taller metalúrgico trayendo las dos primeras máquinas neumáticas para agilizar sus trabajos de aberturas, las que aún podemos ver en tantos barrios de esta ciudad. Y mi madre Bernadette, la Berna, como le decían, acompañando y apoyando a su marido en sus sueños, ella que también trabajó por la pequeña colectividad que siempre fuimos, y me alentó a concretar mi propio sueño, el de enseñar la cultura y el idioma francés, y gracias al esfuerzo y el acompañamiento de mi marido, mis hijos, amigos y alumnos, hoy estamos a pocos pasos de convertir un salón de clases de francés en Alianza Francesa de Esquel, segunda alianza en esta provincia del Chubur. Al recordar a aquellos italianos, españoles, suizos, galeses, paraguayos, brasileros, chilenos, lituanos, sirio-libaneses, yugoslavos, belgas, alemanes, que por primera vez contemplaron en el cielo argentino el presagio de la fortuna y la felicidad, rescatamos en estos momentos los elementos preciosos que trajeron en sus equipajes, su pluralidad, su respeto a los demás y su esperanza de ser respetados. Hoy forman parte de la tierra que quisieron como suya. Vaya nuestro agradecimiento porque llegaron a nuestra bendita tierra y nuestro respeto por su enorme valentía y osadía de dejar una vida al otro lado del océano para construir una nueva en esta hermosa ciudad. Inmigrantes, feliz día. Muchas gracias. Palabras para el Día del Inmigrante de este año 2020. Desarraigo, miedos, incertidumbre y anhelos. Tal vez los ojos llorosos y un puñado de sueños. Nuestro mundo es solo uno y sin embargo está lleno de fronteras. Somos una sola especie y sin embargo buscamos motivos para dividirnos. Hoy es el día que podemos celebrar las diferencias, las distintas culturas, ideas y creencias. Hoy podemos honrar el encuentro en un lugar común, compartir un mismo sueño y llamar a esa comunión hogar. El hogar es donde se encuentran nuestros corazones. Nuestros ancestros pudieron sobreponerse al desarraigo, a los miedos y a la incertidumbre empezando de cero, llamando casa a una nueva tierra, echando raíces fuertes y profundas para que sus futuras generaciones no tuvieran que emigrar para cumplir sus sueños. Pero las migraciones son la historia de la humanidad. Son el motivo de nuestra existencia y seguirán ocurriendo en un único mundo lleno de fronteras. Y las raíces de cada lugar se nutrirán de otras, dialogando y formando esa diversidad que termina siendo la cultura que identifica a cada comunidad. Nos toca vivir épocas difíciles, estamos colmados de dudas y cuesta mucho encontrar un mensaje de esperanza en estos días tan dinámicos, productos de una pandemia que ha golpeado a nuestro mundo lleno de fronteras. León Gieco dice en una canción La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en una flor o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. En las manos duras de un trabajador, en la pluma y en las ideas de un escritor, en los inventos y descubrimientos de un científico, en la canción de un músico. Allí está nuestra cultura, la historia de nuestro país, las anécdotas de inmigrantes que eligieron esta tierra para llamarla hogar. Brindemos homenaje a aquellos pioneros y visionarios, celebremos la diversidad de nuestra riqueza cultural. Desarraigo, miedos, incertidumbre y anhelos, tal vez los ojos llorosos y un puñado de sueños. Muchas gracias.